¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡El partido está en juego! ¡Cabrera! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Y desbarata su ataque! ¡Busca destino! ¡Parece que sale de esa! ¡Busca defiende a la desesperada! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. David López. Intervenciones así no se ven todos los días. Como lo ha blotado, en serio, ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se contaba el gol ya. ¡Vinicius Junior! ¡El balón vuela! El español está dejando muy claro cuál es su estrategia. Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas, es evidente que quieren llegar por ahí. ¡Vinicius Junior! ¡Qué gran, más bien! ¡Falta clara! ¡Adrián en barba! ¡Le han hecho falta! ¡Pudo ser tarjeta! Y desde luego me dio la impresión que lo merecía. ¡Qué buen balón adelante! ¡Cambia el juego a un compañero desmarcado! ¡Golpea el balón! ¡La intercepta! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón para arriba! David Dópez decide mandarla hacia adelante. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Ahora que tiene el balón... ¡Vente más! ¡Qué bien la ha pasado! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Es córner! ¡El centro salió desviado por la defensa! ¡No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente! ¡Despeja como puede! ¡La pelota viaja hacia la banda! ¡Golpea hacia atrás en busca del portero! ¡Casemiro! ¡El Real Madrid trata de buscar esa chispa! ¡Huelca el juego hacia la otra banda! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Abre el campo! ¡El Real Madrid trata de crear juego! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Viene taparse de la defensa! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Va directo al corazón del área! ¡Qué buen control! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Supera la defensa por alta! ¡Demasiado fuerte! ¡Cuena el pipilo que señala el descanso del partido! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando! ¡Con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Arranca ya el segundo tiempo! ¡0-0! ¡Es el marcador con el que se reanuda el encuentro! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Allá va el scoad arriba! ¡Y cabezazo! ¡Aplausos! ¡Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien el equipo ¡Ahí! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Luca Modric! Intenta colar el balón ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Grandísimo control! David López Juega hacia la banda derecha La juega hacia la derecha Se las ha apañado para conseguir espacio La bombea fuera de peligro Quiere subir el ritmo ¡Grand intento! Exhibió una gran rapidez del defensa Es un jugador que puede tomar protección de los disparos sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tiene que haber cargado más prisa Y se viene un cambio de jugadores Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar ¡Balón en largo! Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo El portero saca el largo Modric ¡Balón arriba! Es una delicia ver tocar el balón ¡Puede buscar el disparo! ¡Apuesto a prueba al portero! El mérito es el guardaneta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo Decide sacarlo en corto Dentro de Benzema Intenta quitársela de encima Busca una buena jugada Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena ¡Esta vez me va! ¡Gol! 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 Este gol puede suponer la puntilla En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para montar una jugada de contragolio ¡Gol! 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 ¡ El Real Madrid puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego El partido se reanuda con el 1-0 Bueno, yo a esto le llamo el momento que ha del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver, deja como está todo ¿Hace algún cambio? Difícil, ¿eh? El español trata de crear juego Aleix Vidal Sacarán desde la línea La manda arriba Dentro de Aleix Vidal Quiere jugarla rápido hacia adelante Vinicius Jr. la recibe Ese pase tiene buena pinta Oportunidad de remate Acabó la jugada como querían ¡Gol! 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 Con eso, debería bastarles Así, así se ejecuta un mano a mano ¿Alguien te haría duras? Parece como si lo hubiera hecho mil veces ¡Gol! 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 ¡ ¡Se colocan dos arriba! Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Eso es saque de banda! El Real Madrid va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Pues el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio, lógico. Ponen el balón en juego, pero ahí está él para hacerse con la pelota. ¡Aleis Vidal! Trata de irse de su marcador. Pretende buscar el centro desde allí. ¡Mete el centro! ¡Han atacado el peligro! Ha añadido cuatro minutos de prolongación. ¡Modric! ¡Balón en largo! ¡David López! El español trata de crear fuego. El árbitro da por finalizado el encuentro. El resultado refleja convintentemente la victoria de hoy. ¡Han ganado los mejores! ¿Cómo has visto el partido de hoy? El Real Madrid ha mantenido un férreo control... ¿Ped neantidads vamos a sacar el modo delitos de todos los árboles? ¡Muchas gracias!